En el nuevo concierto internacional y en el cambio del centro de gravedad de la economía mundial, los bloques regionales e intrarregionales se vuelven una oportunidad para afrontar de mejor manera los cambios internacionales y aprovechar de mejor manera las coyunturas y ventajas de las relaciones internacionales. La presente administración ha dado muy buena lectura de este escenario y ha apuntado sus baterías a retomar nuestro liderazgo y presencia en los países de América Latina y los países caribeños. Para fortalecer nuestros lazos comerciales y de cooperación con la finalidad de diversificar nuestro comercio y ampliar nuestras fronteras en beneficio de nuestra economía y nuestro desarrollo. Cuba vive un momento determinante en su historia política y económica. El restablecimiento de sus relaciones diplomáticas abre una ventana de oportunidades para México, de fortalecer su presencia en la isla y en esa región, pero sobre todo aprovechar las relaciones de fraternidad y los instrumentos de política exterior que hemos suscrito con ellos para acompañarlos en sus procesos de actualización de su modelo económico y su desarrollo. En el Senado de la República no hemos sido ajenos a ese proceso y hemos ratificado en esta legislatura protocolos adicionales del Acuerdo de Complementación Económica Número 51, además de un tratado de asistencia jurídica mutua en materia penal y convenios de cooperación en los campos de educación, cultura, juventud, cultura física y deporte. En este mismo sentido, el presente acuerdo en materia de reconocimiento y revalidación de títulos, diplomas y estudios de educación superior, cuyo objetivo es establecer el reconocimiento y la revalidación mutua de los certificados de estudios, títulos y diplomas de nivel superior o grados académicos expedido por las instituciones o centros de educación superior amplía nuestras relaciones de cooperación entre nuestro país y Cuba con la visión de fortalecer los vínculos en materia educativa así como también los vínculos político-diplomáticos todos en apego a los principios del derecho internacional y respeto mutuo. Compañeros legisladores, en el Partido Revolucionario Institucional respaldamos con responsabilidad el trabajo que realiza el Presidente de la República y de su Cancillería de posicionar a nuestro país en regiones y áreas estratégicas en Centroamérica, el Caribe y Sudamérica y particularmente con ese país entrañable con quien tenemos una relación histórica, cultural y fraterna. Invito con mucho respeto a todos los presentes a sumarse a la aprobación de este dictamen. Por su atención, muchas gracias.